Son cosas diferentes. La vida pasa por las actitudes, ¿no? Cuando dijiste, Mica, que el bombito era gay, ¿por qué te surgió esa idea? Sí. ¿Algo que viste, que te contaron, que te pareció, te arrepentiste? Es que en realidad no fue en ese contexto, porque no soy una mina homofóbica, creo que siempre lo dije incluso, homofóbica es la bomba que tenía comentarios como despectivos, bueno, a mí me ha dicho lesbiana que tampoco me jode, está todo bien, que soy media machote, que... Sí, yo no fue en esa intención, ni mucho menos, fue en un contexto de que estaba él con una de las chicas saliendo y yo dije que usaba la cámara para eso, quizás porque la madre no aceptaba que su hijo quizás no le gusten las mujeres, pero nunca fue despectivo, ni mucho menos no tengo ese pensamiento, y por supuesto que no fue agresivo ni nada. ¿Y no lo aseguraste? Yo le pido disculpas. ¿No lo aseguraste? No, 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 no lo aseguré, pero fue en otro contexto, pero igual si pudo haberlo jodido, yo le pido disculpas, no tengo nada contra él. Como que se hacía el machito inventando romances. No tuve una buena experiencia. Una cosa así sería. Lo que pasa es, claro, cuando yo entré, yo vi unas situaciones, estuve en los hechazos con él y vi unas situaciones del cual yo lo escuché diciendo, bueno, ¿qué hacemos en la previa? Le preguntaba al coach para ver qué hacían, y había ciertas cosas que yo estaba ahí y no tuve una buena experiencia con él, como el otro día, no sé bien qué dijo él, pero la experiencia yo sé perfectamente cómo fue. Yo fui con la mejor, ellos llegaban a cualquier hora, él llegaba una hora más tarde, había una falta de respeto constante. No, no sabía esto. En ese sentido, a mí no me gusta trabajar. No, ellos dicen que le debes el lugar. Yo le dije al coach, si van a venir 40 minutos tarde, avísenme. ¿Cómo? Ellos lo que dijeron también es que le debes el lugar a ellos, que gracias a Tiago que te llevó, entraste al Bailando después. Yo creo que él no me recomendó, si no fue la producción, a veces te ponen a alguien que no pedí.